Conservo aquellos versos en un blanco papel Que tú me escribiste en el momento que me resulta difícil Sin ti volverlo a leer Recuerdo que sellaste en mi corazón cuando me besaste Con loca pasión, lástima te marchaste sin una explicación Recuerdo tus miradas, tantas cosas de ti No olvido cuando me hablabas de lo que sentías por mí Volverte a ver quisiera, quiero algo de ti saber Me paso noches en ver y sin saber comprender Si me quisiste tanto que yo era todo para ti Hoy vivo pensando que te hizo cambiar a ti Que me amabas dijiste, que me querías de verdad Pa' mi que en tu alma existe, solo orgullo y vanidad Si me quisiste tanto que yo era todo para ti Hoy vivo pensando que te hizo cambiar a ti Que me amabas dijiste, que me querías de verdad Pa' mi que en tu alma existe, solo orgullo y vanidad Si me quisiste tanto que yo era todo para ti Si me quisiste tanto mi amor, para que te marcaste mi corazón Pa' mi que en tu alma existe, solo orgullo y vanidad Pa' mi que en tu alma existe, solo orgullo y vanidad Gracias.